Pues nada ¿No te hemos desvolcado algún arma chula? Hijo de puta, tío Tobeholder No consigo matarlo, macho Cuidado Me distraje Me han quitado el yelmo A ver Vale, tenemos aquí medio corazón Tenemos aquí la tienda, a ver que nos vendería Bueno, hombre, ¿qué me vende? ¿Qué es esto? Mochila, muy bien Armadura, vida y llave Vale, un momento Vamos a ir hacia atrás Ah, no Tengo salida por aquí arriba Cargamos Vale Por aquí habrá cofre A ver Lanzagranadas Uh Uh Buah, perdido poca munición Esto para el boss No podemos usarlo ahora lo bestia Vale, vamos a ir para aquí a la derecha Y hacia arriba Un arma chula para el boss Perfecto Perfecto Magos, eh Cuidado No están acorralando No están acorralando Y eso está mal Bien A la derecha a ver que hay Cuidado Bien, perfecto Uh, salen más Oh, tío, me las ponen en la boca Me he comido un hostelo tonto Oh, una llave gratis Perfecto Para arriba Uh, uf, uf, uf Ahora vamos a coger estancia Vamos a coger estancia Bien Bien Vale, aquí está el boss Así para acá Y mirad que hay A la izquierda Tenemos ahí un fragmento de vida también Para reponernos Igual nos da para comprar algo más en la tienda Venga Pollo por la derecha Bien Otro pollo por la izquierda Vale, salen enemigos, eh Bien Cuidado con la granada ¿Quién falta? ¿Quién falta? Vale, hay un libro ahí Uh Y un tío aquí Bien Vale, podemos ir por aquí a la derecha Va a haber otro cofre Tenemos llave Eso está guay Cuidado con el capullo este Cuidado con el capullo este Darle vueltas, darle vueltas Perfecto Vale Tiro para arriba Vale, dos pistoleros nada más Bien Bien, bien, bien Esto no es tan raro Más raro es de Mind of Isaac Es por el estilo entre comillas Mira láser Rey del punto Oh, nos da una mira láser Es que la encuentro A ver ¿Qué dice la mira láser? Función de maravilla Aumenta precisión La mira de maravilla Función de maravilla Tenemos vida completa No Vamos a coger ese fragmento de vida A ver si en la tienda podemos comprar algo más Tenemos 53 Tenemos la mochila Que sea para llevar más objetos Supongo Voy a coger la armadura Vamos a coger fragmento de vida Que hay Y nos vamos a por el boss Tiene cooperativo y todo este juego además Se pueden jugar dos O sea que se llama la atención Que sepáis que podéis jugar con colegas A ver, ¿qué vos toca? Ay, los hermanos no Doble disparo, gemelo gatillo O sea, coger el lanzagradas Oh, me he comido una Se ha quitado la armadura Joder Fogueo Vale, uno menos Que el otro hermano que ahora se habrá cabreado ¿Te vas a pillar? ¿El juego este? Justo nos hemos quedado sin granadas Tócate los cojones Brindaje Brindaje Pistol arco Experimento fallido Lanzamos una bala Oh Me tropilla Jugamos Evidentemente A ver A ver, ¿este arma es nueva? Disparan de balas rebotadoras En un intento de combinar la eficacia en el combate de las balas Con el carácter sigiloso de las flechas Y la posibilidad de recuperarlas Los arqueros modernos desarrollaron el pistol arco Aunque resultó ineficaz en el combate normal Ha cobrado nueva vida el arma El arma azmorra Yeah O lo probaremos a ver que tal va La cantidad de armas Y enemigos Y de bosses Y de mierdas Este juego Terrible Me parece que un mancazo No pasó el piso 2 De la recámara 2 Hostia Pega duro Madre mía Como mola Pero lo único Teniendo en cuenta Que no tenemos Munición de lanzagranadas Evidentemente de lanzagranadas Igual Oye, por cierto ¿Por qué no me puedo? Aquí Vamos a pedir Munición para lanzagranadas Yeah Vale, ya tenemos recargada Vamos a ir con la pistola esta Supongo Bien, bien, bien ¡Hey! No Si me golpea a mí Vamos a probar Luego Ha tirado a bocajarro Pero no creo Estaría muy OP Si recuperamos la bala Creo yo Madre mía Como ha molado eso Ah, me la he comido Por tonto Madre mía Madre mía Joder Que dos cubos de carne Ahí Madre mía Como peta este arma Me encanta A ver Vamos a probar Si yo hago así No Esto era para recuperar vida A cambio de un arma Si no recuerdo mal Así que de momento No me interesa Nada El altar Ni puta idea Todavía para que vale Necesitamos algún objeto Para poner el altar Vamos a ir para abajo Por ejemplo Ya ves chavales Que los fulmina Acorralados Estamos Menuda Hijo de puta tío Paseos estrechos Y escopeteros O sea Con toda la risión Del mundo Vamos a usar un poco La pistola Ah no Estos son lanzanadas Mierda Mira Puntito de vida Que nos han quitado Vale Por ahí no podemos avanzar Vamos a usar un poco La pistola Para ahorrar munición Vale Pues vamos a ir por aquí Tengo bastante dinero Ahora si nos venta Algo chulo Nos la vamos A comer Es que la pistola Es una mierda Nada Lo de ahorrar munición No se le da cuenta Si vamos a perder vida A cambio Cuidado Me ves Contra estos Por ejemplo Si podemos usar La pistola Porque son enemigos básicos No pegan duro Trampas Mi peor enemigo Madre mía Chaval La destrucción Mierda Que lo de cambiar Con la rueda El ratón El puto arma No me convence nada En cuanto tiene Varias armas Ya es un Caos No se con que No se con que Está disparando Bueno bueno Nos han dado Un toque Pero hemos recuperado Vida Así que No tenemos llaves Tío Vamos a pillar un cofre No vamos a caer Con las ganas Madre 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 Que desastre No 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 Ahora Si Se puede Pero soy idiota Deja en paz 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 ¡Hostia! Que creí que lo había matado ¡Uf! ¡Buah! ¡Qué cantidad de daño nos hemos comido ahí! ¡Ay! Y aquí Cofre ¡Y es cofre gordo! ¡Me cago en la llave! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Lo que a mí se me olvida Es un cofrazo, tío Ojalá en la tienda nos vendan Nos vendan llave Vale, aquí está el boss Claro Pidiendo una bala Vamos a ir aquí Por favor, señor tendero Deme una llave ¡Oh, Dios mío! No, tú no Que no sé Pegarme bien contra ti Cuidado que esto vuelve Cuidado que esto vuelve ¡Ey! ¡Aaah! ¡No, no! Uy, casi me quedó el foso Aquí está el tendero Espera Perdón, perdón No os dejáis par en su tienda ¡No os vendáis llaves! ¡Eres hijo de puta! ¡Ah! Vamos a comprar vida ¿Cuánto costaba la poti? 42 Ah, va Estoy a por seguir por aquí Menos mal Que eso no me hace daño a mí Tío, una llave A ver Que no sale en el cofre Barzalete de rubíes Las armas lanzadas explotan ¿What? A ver Todas las armas lanzadas Llevando este barzalete Explotarán Las armas lanzadas El tendero de la Armazmorra, tío Esta gente está aquí Buscando una pistola Que mata el pasado ¿Qué más da? ¿Por qué no puedo ver un tendero? Tío ¿En serio? ¿No vamos a poder coger el cofrazo? Me cago en todo Ah, que rabia Vamos a ir yo creo con lanzagranadas Para el boss Venga Ah, boss de segundo piso Uf, la naga esta Va la bruja maldita La gorgonarma Me cago en la puta Que esta mierda bloquea el disparo Voy a suponer que la estoy dando Estoy parando donde vienen las balas Como me acerque me revienta Mucho ojo al veneno Mucho ojo al veneno Venga Venga Me ha dado Ah, me he quedado sin Hostia, hostia Voy a hacer uno de estos Gua, 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 gua Mal, mal, mal Gua Tío Va, me mato Buenas Dan 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 Fernández Dan Fernández Dan Fernández supongo, ¿no? Puta gorgona, tío Es que las armas que tenemos Tenían muy poca munición Y la cargada Es una puta para usarla Tengo que apuntar mucho Y no me podía acercar Ah Pero bueno, bueno Ha ido bien, ha ido bien esta vez Vamos mejorando Vamos mejorando Sin lanzar más Yo ya tengo más Más munición Habría sido una cosa distinta Ay Banda, que yo también Me quedo delante suyo Eso es porque me creo que lo voy a matar Antes de que vuelva a disparar Y no No, no, no No, no pasa todavía del boss Del segundo piso Así que no es culpa tuya No es mala suerte Es que sumo unos bancos Porque yo soy un manco Pero Lo sois conmigo Me apoyáis Este es mi manquez No me has visto Todo así todo el rato No me has visto pegarme Contra el segundo piso Máslo Qué gracioso Estamos aprendiendo, joder Estos juegos hasta que te acostumbres A los patrones y demás A ver Bien Cuidado con el fantasmico A ver Es como cuando Empiezas a jugar A Divine of Isaac Pues te mete una paliza Hay que Acostumbrarse Al flow del juego Cargamos Cuidado con las granadas Un librete Ahí estamos Vamos a seguir para abajo Por ejemplo Hija puta Bueno Las balas de goma No hacen daño Solo empujan Vamos a ver A la derecha Vamos a ir ahora Divine of Isaac Nuclear throne Y este Por el estilo Roguelikes Lo que pasa es que este más va Más tiros Que Divine of Isaac Pero Por ahí van Los tiros Lo pillas Los tiros Cuando te acostumbras Al juego Pues te da una paliza Sobre todo el tema De patrones De los enemigos De los bosses Y demás Pues sufres A ver Hay gente mejor Hay gente peor Yo soy malo en general Así que necesito Darle bastante Para Avanzar La mesa Bien Bien Si Hombre Me ha sorprendido mucho Es muy agradable Que para ser un indie Este totalmente traducido Al castellano Y no a lo cutre No a lo No a lo Salon Sanctuary Que lo tradujeron Con un programa De A lo Google A lo traductor de Google Con la granada Cuidado Uh Mira Ya nos hemos comido una El mago El mago El mago El mago Otro mago Vale ya Oh una llave nos han dado Para mi Mía es Vale Al tender No podemos Entrar por aquí Bien Cuidado con El barril A ver A ver Cogemos Cogemos Venga 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 Perfecto A ver que nos vende El señor Señor Más llaves Oh Rayos gamma 45 Vamos a seguir Podemos comprarla Vamos a seguir Limpiando No hemos probado Esa arma todavía Es de la que hemos Desbloqueado De las que hemos Desbloqueado Por puntos De matar jefes Cuando damos jefes Nos dan una moneda Que luego podemos Intercambiar por desbloquear Cuidado 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 No 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 Y no se que ha pasado Ahí Pero creo que no me han dado ¿Quién falta? Ah No me han dado nada Que putos Cofre Vale El arma es malinígena Es una arma cargada Esta Dispara un Un balazo De energía Nos queda por explorar Una a la izquierda A ver si nos sale Dinero suficiente Como para Pillar el arma esa Que es nueva Y no la he probado todavía Ahí, ahí Eh Muerto Otro cofre Otro cofre Me da más Resaparece A ver Engranaje de batalla Esto es nuevo Permite recargar la activa Vale Lo que pasa es que nuestra activa Es de un solo uso No es de recarga Si conseguimos alguna Y 36 No nos da para comprar Oh Muchas gracias por el follow Dan Fernández Supongo que el FDD Es de Fernández ¿Verdad? A ver Pujamos por el boss Vale Este boss me encanta Tío La puta gaviota Atentos eh A la animación De entrada La gaviota Gatlin La gaviota Está mazada Si Me encanta No me gusta No me gusta nada El arma Que tengo Para el boss Buah Se cargan las coberturas En nada Wow 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 No no El rodación No era Coño Ah no Este arma Tendría que irlo con la pistola Es que lo de ir cargando El arma Mientras están reventando Balazos Vale Pues Dan Fernández A ver También lo que tiene este juego Estos juegos Es que dependes un poco También del azar De lo que te toque Eso Te toca un arma muy buena Pues De puta madre Si no toco una mierda Como a mi Que me ha tocado una vez Que toque con la pistola principal Al boss Joder Que yo también soy No pasa nada No pasa nada Lo bueno es que Según vamos desbloqueando cosas Luego pueden tocar más cosas Así que Eso que nos llevamos Vale Un cofre azul Que nos da El anillo de clorantes Este no Si Aumenta la esquiva Ponía No A ver Mejor capacidad de esquivar Este antiguo anillo Gira lentamente Sobre su eje Incluso cuando se lleva puesto Es de origen desconocido Si Ahora empieza de cero Cuando empiezas una nueva run Empieza de cero Lo que ha desbloqueado Puede volver a salir De la mazmorra Eso si Pero P de cero Como en el Vine of Isaac O en Nuclear Throne Me supone que se ha mejorado la esquiva Ahí va el anillo Que por todo el anillo El crorante Es un anillo que sale también En Dark Souls Así como Dato Que aumenta la regeneración De estamina Si no recuerdo mal También aquí hay mucha gente Vale Fantasmita muerto Bien Salen más enemigos Vale Son normales Hay varios personajes Por cierto No solo está el marine Ahí Empezamos con cuatro personajes Cada uno tiene sus armas iniciales Activas y pasivas distintas Así Anda coño Pues si Si te he clavado Gracias por el dato No sabía Que con ahí entrábamos Gracias Con mando Tiene que ser jodido El juego De todas maneras Me imagino que tendrá algún tipo De autoapuntado Muérete Gracias Siempre le suelta Dinérito Vale Por aquí más Guay 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 Oh un fogio gratis De puta madre TP aquí Por ahí habrá un cofre Si por arriba a la derecha Putos magos Con sus figuras geométricas Cuidado con el libro Nos atacó una R Vale Por aquí nada Quita hombre Madre mía Que sala ¿No? Bueno No menos Vale Otro menos El libreto Lanzar a la R Vale Más enemigos Escopeteros Bien Uh Bien Oh y un fogio más Madre mía Cuatro foggeos Tenemos ahí Que solamente hay un cofre Pero no tenemos llave A ver si encontramos Vamos a tenderos Se nos vende una llave Si es majo Un mago Y un libro Esto se nos va a tener un secreto Fijo Sale muchísimo Esta sala Esta invasala sale muchísimo Te cae un secreto aquí Fijo A ver A comprobar que hay un cofre Que lo habrá Aquí está Pero no tenemos Pero no tenemos llave Pero tampoco hemos encontrado el tendero Así que Tenemos una oportunidad Toma bastante dinero además Para abajo Juego con las granadas ¿Se nos ha salido uno? No Ahí está la otra Bien Y aquí está El vendedor Ni una llave De verdad Es que eres un desgraciado Puto Que eres un puto En el sentido de la orientación 35 Munición Que no vale para nada Porque no tenemos arma Yo que sé Vamos a comprarnos esto Que no sé que hace Es una activa Sorprendentemente Sorprendentemente raro Sorprendentemente raro La I Mierda Ya sé que es con la I No me digáis nada Curiosamente La aguja de esta brújula Siempre apunta Hacia el siguiente ascensor de bajada Las palabras Woban JSC Están grabadas En la parte de atrás Apunta Va hacia abajo ¿Verdad? ¿What? Hombre Lo que parece El extractivo nos da munición Pero nos lo da una vez Entonces Ah no Vale Pero señala De sala en sala Parece ¿No? Pues he vendido una llave Tío Sí Va de sala en sala Ahora hacia arriba ¿No? Sí No está mal Si nos interesa ir rápidamente al boss No está mal La verdad Vale Aquí está el boss Vamos a revisar El resto de habitaciones Cargamos Copetero Perfecto Y por aquí hemos estado ¿Nos faltaba alguna habitación? No ¿Verdad? Vale Pues venga Por el boss Vamos a ir con la pistola básica Menuda puta mierda Colega El rey bala en su trono El rey bala en su trono de plomo La pistola básica tío Que tristeza No tenemos ni activa Para ayudarnos ni nada Tengo fogueos Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado no darle al mago Que se cabrea también Uy ¡Uy! ¡Uy! ¡Saltación de no era! Esa me la he comido de lleno. ¡Ah! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! Esa me la he comido. ¡Qué pena, qué pena! ¡Venga! Estamos cagándola al final. Me estoy poniendo... Me estoy mal entonando. De que está yendo bien. Y la estamos cagando, venga. O tres toques que nos hemos llevado del boss. Pero lo hemos matado con la pistola básica. ¡Puto! Bien, nos dan dos puntos de estos. Vida, blindaje y un lanzamisiles. ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia, la mato a la metralla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Vamos a ver. ¿Verdad? Iba a hacerme un perfect ahí. A ver el lanzamisiles este. ¿Qué nos cuenta? ¡La I, coño! Con la I. No me he fijado. Yo juraría que sí. Pero no me he fijado. Utilizando ligeramente para arribar a las naves molestas, el Stinger se ha convertido en el arma favorita de los armas morristas de peor puntería. Vale, esto va a ir para guardarlo para los bosses de canteo. Pues nada, continuaremos. Tenemos a los fogueos. Es que me había parecido ver que se lo comía, pero no estaba muy seguro. Como estoy disparando todo el rato y estoy pendiente de esquivar, no me he fijado mucho. Bien, venga, segundo piso. Así por lo menos llegamos al boss. Como al boss llegamos, solemos llegar normalmente. Pero es que... Tengo que pasarnos también lo que es la mamorra en sí con la pistola básica. ¡Ay! Vale. Odio a este bicho con toda mi alma. Me ha dado de rebote, ¿verdad? ¡Qué hostia más tonta! Izquierda... Izquierda... Los proyectos de ese murciélago gigante rebotan. ¡Uf! Que es a la más hija de puta, chaval. ¡Ah! Me he comido uno. Vale, naipa, si nos estamos moviendo no nos da, ¿eh? Tendremos que usar los fogueos. Tenemos un huevo. ¡Oh, el tendero! Vendeme algo chulo. Esto no me gusta. La llave la voy a comprar. Porque estamos sin... Y... No que sé. De momento no vamos a comprar nada más. Que tampoco nos va a... ¡Libro azul! ¡Esto está loco! El calamar este que sale sobre la cabeza no estoy muy seguro de qué significa. Lo que te disparan desde fuera de cámara es una putada muy gorda. Creo que lo hace el tonto pollas este. Creo que lo buffa o algo. Pues justo cuando vamos a matar al último. Se le ha quitado el círculo verde de... Del suelo. Si encontramos un buen cofre, tío. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Snippers! ¡Snippers por todas partes! ¡Oh, no! ¡Tú no odias a este puto monstruo, tío! ¡Eeeeh! ¡Coño, y eso! ¿Por qué una da con una pu- ¿Con un...? ¿Qué? ¡What?! ¡Ah! Se ha escapado del Zelda y está cabreada No me esperaba ese hada Cabreada Yo creo que vamos a ir a comprar vida Y blindaje Bueno, o vida nada más Tío, no he esperado para nada ese hada Nunca lo había visto Me ha dejado todo loco Joder, tío Logos, por favor Es un puto personaje normal No te comas eso Está pendiente del caballero Megazor está en descansa Esta mañana Gracias Ya estamos jodidos de vida Así que Sería un milagrito Antes casi lo conseguimos Mueras, eh Oh, blindaje Bien Tenemos llave Si nos toca algo chulo en el cofre Nos podría venir que te cagas Estamos en muy mal sitio Soles Y magos La mía, chavales Que se fuman la... Tú no puedes creer Todas estas sales a la vez Menos mal que el sol esté blandito Ojo puta Ah, cofre, 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 cofre Una cámara de fotos Y es un arma Cámara de patata Muy bien A ver Qué hace La I ¿Por qué no diga la I? Porque soy idiota, lo sé Una cámara traída A la azmarmorra Por un periodista Es lo bastante parecida A un arma Como para sobrevivir En las profundidades Me he perdido De la azmarmorra Vamos a probarla ¿Es cargada? Es cargada, sí Y el altar este Que no sabemos qué hacer Con él todavía No La cámara de fotos está A ver Qué hace Vamos a ir por aquí Para arriba Va a ser por aquí De hecho el boss Tiene pinta Hace daño Todo lo que hay en la sala Parece, ¿no? Sí Hace daño Todo lo que hay en la sala O por lo menos Todo lo que vemos No está mal Pero El boss, tío Tenemos un Una miaja de vida Estamos una hostia De morir ¿Y esto? Santuario Ikosa Ikosaedrax El gran árbitro Lanzar las tabas Tirada de dados Inestable más escudado ¿Nos ha dado algo? Y sí Sigo sin darle la I Soy idiota Algo nos ha hecho ¿Puedo bratearlo? Espíritus que habitan En este santo Se han marchado ¡Oh! Nos ha dado Tres escudos ¿Y lo inestable? ¿Qué quiere decir? ¡Firma! Si no la cagamos así Pues pegarle a toda la A toda la sala ¿Eh? Eso que tengo que haber hecho Aprovechar que tengo Estos escudos Para irnos Joder, tío Ya hemos perdido Todos los escudos Que las armas cargadas Tío No me terminan de convencer Está muy bien Pero... Oh, un corazón entero Distrae bastante Esta sala era jodida Era peligrosa No tenemos llave Tendré o no tenía Más llaves, ¿verdad? No Tendré o no tenía Más llaves Entonces aquí para curarnos Y uno de blindaje Podría ir bien O sea, me voy a quedar En la de arriba Una trampa Que no voy a ningún lado O sea, que ni me la voy a jugar Sería absurdo Y creo que nos vamos al boss Vamos a comprar ¿Cuánto costaba el bollo? 42 Pues el bollo Que lo vamos a usar ya De hecho Nos recuperamos algo de vida Vamos a preparar El arma Para el boss Y a por él Otra es la naga Hija de puta esta, tío Lo bueno es que atraviesa los Atravesa lo que son los Mierda, mierda Se me olvida que esa mierda Si no está suficientemente cerca Te la comes Tengo que atravesar los obstáculos Iba a decir Venga, venga, venga Que está a puntito Oh, sí Segundo nivel pasado Sí Cogé esto Corazón Corazón Y nos dan un caramelo Dolosina mágica Estadísticas libres A ver Que no, coño Esto No sé por qué no lo voy a dar ahí Lo siento, muchisito Esto lo sé Nos dan el caramelo Mejora la salud La velocidad de movimiento Y el daño Esta golosina se creó Originalmente Como recompensa Para los juegos De habilidad De Winchester Bueno, se ha aumentado todo Mola Pues venga Por fin Pasamos a nivel 3 Estoy orgulloso De mí mismo Eh, poco a poco Vamos mejorando Las piratas que va Thor Están Jajaja Aquí hay enemigos nuevos Y por el rastro Que dejan Esos mocos Fijo que envenena El rastro Vamos a la máscara Hasta que se nos agote La máscara De la cámara Tú verás Thorstein, tú verás ¿Para qué quieres dormir? Dormir es de débiles Thorstein Ah, podemos manejarlo nosotros Para pararlo Vale, ahora Coño Enemigos nuevos La puta cámara Al final Si tiene sitio Es la puta polla Igual para esto Oh, iba Igual Creeríamos de No malgastar la munición Para enemigos fáciles Coño ¿Y este? Es el super sniper Son más duros Aguantan más de 3 tiros Los normales Ajá Sí, aguantan Me ha dado en serio Aguantan más La pistola esta cada vez Es más inútil Venga Dos toques más tontos Tío Oh Coño ¿Y eso qué es? Tío, sí Pero la pistola Sí, sí Se nos queda ya cortica Voy a meter fotos A ese Al tótem Este Joder Es una especie De miniboss ¿No? Hay que matarle Tres veces Foto Me se le va A la olla Enemigos nuevos Esto no es un enemigo Esto es un miniboss A mí no me jodas Joder Chaval O pueden dar un arma No sé Mejor que la pistola Pero que no fuera Ruebo a foca No sé qué es eso Parece aceite Igual si disparamos Con algo de fuego Incendia Bien Bien, bien, bien ¿Qué? ¿Qué? No les veo Y no me quiero mover de aquí Ahora mismo ¿Qué zona más sitio tengo para esquivar? Creo que nos hemos cargado a uno Dentro por ahí Me tenemos que estar dando No, creo que vamos En el borde de la pantalla Creo que nos vamos a tener que acercar Ah, no Pues no, no me hemos cargado al otro Ay, ay Ay Qué hijo de puta ¿Qué es eso? Ay, va Me he caído por el borde de abajo En serio Creía que no había borde de abajo Really Ala, ala, ala Cago en la puta Nos quedan tres tiros de flash Un mago potente Ha aparecido por ahí Un buffer Venga Venga Claro Ah Puto mago Era muerte ¿Qué dicen, loco? Madre mía Y nosotros con la puta pistola ¿Sabes? Se acabó la cámara Madre mía Madre mía Madre mía Esto nos permite tirar un arma Creo que lo ha cambiado de recuperar una visa Forzar el arma en el altar Recuperar un corazón nada más Pua, no valió la pena Que no recuperaba Recuperaba la vida entera Hemos entregado la Hemos entregado la cámara La tiramos sin munición Pero bueno Coño Esas balas se quedan Las setas se quedan ahí Flotando Uff Se pone la cosa chunga Yo con la puta pipa ¿Qué dice el loco? Uff Casi me la como Aquí tendrá que haber un cofre Supongo Que no podremos abrir Porque no tenemos llave Para variar ¿Tú quién eres? He encontrado algunas cosas En la carretera Compra algo O vete Ah, vale Pistola ametralladora Misión doble Mira láser Voy a comprar el arma No es la mejor arma Pero Mejor que no Esta pistola normal Nos irá ¿Y esto va a ser El vendedor de este piso? ¿Really? Ah no Si tenemos aquí el tendero Mierda Tenía que haberlo Ido a ver antes ¿Qué me vendes? Una llave Una llave está guay Y poco más Pues Voy a comprar la llave Vamos a abrir el cofre Por lo menos tenemos Un arma algo mejor Que la pistola normal A ver Balas propulsadas por cohete Esto es lo que acabamos de bloquear Antes de entrar La I Aumenta la velocidad y potencia De las balas Vamos a por su impaciencia Cadencia Cadencia Se cansó de esperar A que sus balas llegaran al blanco Y desarrolló estos minúsculos cohetes Para darle velocidad extra A cada disparo Sí, sí, se nota Vale Pues nos queda por aquí Y por abajo Vamos primero por aquí Por ejemplo Ya ves Si se nota o no ¿En serio me acabo de comer esa mierda? ¿Me podrá atropellar? Erby pregunta ahora Jo tío Nos hemos comido dos Dos hostes sin sentido Oh, mira Me las van a curar Me las han perdonado ¿Por qué no me dais llaves? ¿Y esto qué es lo que es? Ah, me podré tirar ahí ¿Pero para qué? Aquí hay algo No hay nada Tal como vamos Prefiero no jugar Con el Con el foso Vamos a ir para acá Y hacia la derecha Tengo ya poquita vida Es que no podemos comprar nada Con dos Casquillos Uy Casi me la como Voy a tirar un esto Porque Oh Se pueden envenenar Pueden envenenar A los enemigos también El bicho este Eso está guay Ahí Ahí Ya está Dinerito para mí Ay Y el boss Y el boss Una Con doce No podemos comprar nada Nos queda un fogueo Estamos un poco Jodidos Pero bueno Primera que nos enfrentamos Al boss del tercer nivel A ver qué sale Un tanque Muy bien Tanque de ejecución Tan coloso Coño chaval Guau 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 Ah Que eso se queda ahí Disparando Uff Menuda puta locura Chaval Ah Y invoca gente También Bueno Jajaja Fue bonito Si os hemos llegado Con algo más de vida O incluso con algo De blindaje No lo hacíamos No lo hacíamos No lo hacíamos Hemos quitado la mitad De la vida Más o menos Pero bueno No está mal No está mal Hemos conseguido Poco a poco Ya hemos llegado Al tercer boss La peor primera vez No siendo un logro Gran sala Y vamos a desbloquear Algo con Estos son los personajes Que tenemos Por cierto Vamos a ir En un Oh Este se ha venido Se ha venido aquí Como nuestros negocios Están dando beneficios He pensado en ampliar Un poco mi inventario Dime lo que necesitas Y lo añadiré A mis existencias Ah Vale Vamos a comprar Esto es para que Desbloquearlo Ok Zorstan Tenemos 6 Puntos Por haber Que nos dan los bosses Entonces podemos Desbloquear objetos Para que nos salgan En la mazmorra Y así Aumentar nuestras Posibilidades La cuestión es que También tenemos Para desbloquear Por aquí Aquí nos queda Por desbloquear La botella de corazón Por 2 Y el Blaser estándar Por 3 Tenemos 6 Se desbloquear Lo que tenga Este hombre más caro Que solamente sea Más potente De hecho El lanzacohete Lo desbloqueamos aquí Si no No lo tendríamos Ración 7 No nos va a dar Para ración Pero podemos Aguantarlo Si vamos a aguantarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por aquí Mañana seguimos Si tenemos un punto más Desbloqueamos la de 7 Buena gente Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que Hayáis disfrutado Recordad que si os he comprado Juegos de PC Hacedlo a 3D Distant Gaming Desde el enlace Que está en mi descripción Así que ayudáis al canal Y os haréis Una buena pasta En juegos Y Dicho esto De nuevo muchísimas gracias Y nos vemos mañana Por aquí Adiós 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 Adiós